Un hombre identificado como Jaime Llorente fue asesinado el pasado jueves 3 de noviembre cuando se dirigía a recoger a sus tres hijas en una institución educativa ubicado en el barrio La Provincia de Cartagena. Una de sus hijas, la menor de 10 años, sufrió un impacto de bala entre el pulmón y el corazón durante el acto sicarial, pero por la gravedad de la herida perdió la vida. El general Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que están recopilando grabaciones de cámaras de seguridad para saber cómo ocurrió este hecho de sangre y junto con la Policía Judicial de Inteligencia y el Gaula, tratan de establecer los móviles. En las últimas horas también se conoció que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de alias Johncito y el menor. De acuerdo con las autoridades, estas dos personas son los presuntos responsables del asesinato de un padre y su hija de 10 años.